buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en una iglesia tenemos el príncipe de las tinieblas film dirigido por john carpenter y protagonizada por jameson parker donald plasans lisa blount y victor wong con una duración de 110 minutos del género terror y fantástico fue estrenada en 1987 un sacerdote muere en su cama y deja un cofre con una llave en su interior esa llave recogida por otro sacerdote junto con un diario el cual dice que la hermandad del sueño ya no puede mantener más el secreto entonces el sacerdote que por cierto se apellida lumis se ve que después de perseguir a michael mayer se dedicó a la iglesia por completo la cosa es que el sacerdote invita al físico cuántico el profesor joan vida que anteriormente dio un golpe en la pequeña china junto con un alumno suyo un tal walter joan y sus alumnos se reúnen con él en el sótano de un monasterio de los ángeles perteneciente a la hermandad del sueño lo que vendría a ser una secta y una antigua orden que se comunica a través pues eso de los sueños el sacerdote necesita su ayuda para investigar un cilindro misterioso que contiene un líquido verde que se arremolina entre los 13 académicos presentes se encuentra el bromista walter la recatada kelly y los amantes brian marsh y jethering danford descifra en el texto que se encuentra junto al cilindro que describe el líquido como la encarnación corporal de satanás el líquido parece sensible los académicos usan un ordenador para analizar los libros que lo rodean y descubren que incluyen ecuaciones diferenciales durante un periodo de dos días pequeños chorros de líquido escapan del cilindro buscando huéspedes los miembros del grupo expuestos al líquido son poseídos por la entidad y atacan a los demás la primera susan cabot la de las gafas que bueno una vez poseída la chica con los ojos bien abiertos para no perderse nada luego está mullins que va con el cuello torcido más tarde es calder el poseído el tipo negro y bueno su posesión es un poco especial ya que llora y ríe a la vez y está a mí siempre me ha dado mucha grima el tipo por último es lisa y como dice walter bien podría ser asiática que creo que lo es pero bueno cualquiera que intenten se es asesinado por la creciente masa de personas esquizofrénicas sin hogar cautivas que rodean el edificio liderada toda por alice cooper como por ejemplo frank al intentar irse se encuentra atrapado entre cucarachas y una mujer que le viene haciendo los 100 metros lisos la cual lo asesina a apuñaladas virak y el sacerdote teorizan que satanás es en realidad el hijo de una fuerza del mal aún más poderosa el anti dios que está ligado al reino de la antimateria mientras estos dos están hablando todo lo demás está sucediendo afuera de la habitación los sobrevivientes se encuentran compartiendo un sueño recurrente aparentemente en una transmisión enviada con una pertencia del año futuro 1 999 también conocido como 1999 la narración de la transmisión cada vez le indica al soñador que está presenciando una transmisión real desde el futuro y debe evitar este posible resultado luego una de las poseídas se le echa encima y bueno le escupe encima es el líquido verde walter que está en la habitación lo ve todo y huye al armario mientras sus compañeros son atacados por los restantes poseídos y empiezan a caer uno a uno el sacerdote acobardado se encierra en la habitación de la caldera mientras los cuatro restantes se meten en otra habitación contigua a la de walter walter queda totalmente atrapado en el armario entonces sus compañeros le dicen que abriendo un agujero por la pared en dos horas podrá estar libre pero no creo que tenga tanto tiempo además va hablando con las poseídas de afuera contándoles chistes y haciéndoles preguntas entonces es testigo de cómo la poseída kelly dormida empieza a transformarse al parecer el líquido restante se absorbe en ella transformándola en el recibiente físico de satanás y en el acto final de esta historia un ser horriblemente desfigurado con poderes de telequinesis y regeneración intenta convocar al anti dios a través de un portal dimensional usando un espejito pero el espejito es demasiado pequeño y el esfuerzo falla mientras el resto del equipo está ocupado luchando contra los poseídos y abriendo el agujero en la pared que él encuentra un espejo de pared más grande y atrae a la mano del anti dios a través de él catherine es la única libre para actuar y ataca a kelly haciendo que ambas caigan a través del portal el sacerdote que está acojonadito escondido medio llorando y leyendo la biblia lo ve todo y rompe el espejo con un hacha que encuentra atrapando a kelly se la ve brevemente al otro lado del espejo extendiendo la mano hacia el portal antes de que se cierre esperando a quien alguien le ayude pero va a ser que no inmediatamente los poseídos mueren la gente de la calle se aleja y los supervivientes brian walter virac y el sacerdote son rescatados brian ya en su casa vuelve a tener un sueño recurrente excepto que ahora catherine aparentemente poseída es la figura que emerge de la iglesia se despierta y encuentra a kelly horriblemente disfigurada acostada en la cama con él como si hubiera tenido una mala noche se muestra que este es otro sueño y se despierta gritando se levanta y se acerca al espejo de su dormitorio con la mano extendida fin de esta historia el príncipe de las tinieblas de bajo presupuesto resultó toda una ruptura y aunque en ese momento no fue recibido con entusiasmo por la crítica y el público por igual y todavía no es la película favorita de carpenter es una película adorablemente extraña y constantemente espeluznante que se remonta al trabajo anterior del director ubicado en gran parte de una antigua iglesia a las afueras de los ángeles rodea a sus héroes con un enjambre de enemigos al estilo asalto al distrito 13 mi valoración del príncipe de las tinieblas es de un 7 sobre 10 es difícil pensar en otro cineasta contemporáneo que confía lo suficiente en su audiencia para hacer una película tan inteligente y plantea tantos problemas sobre creencias que tiene miles de años y están arraigadas en la conciencia de las masas el príncipe de las tinieblas sigue siendo un clásico convincente en varios niveles a pesar de sus defectos y ahora el pueblo de los malditos hoy vista en un establo tenemos el pueblo de los malditos film dirigido por john carpenter y protagonizada por christopher reeve christie alley linda koslovsky mar hamill y michelle paré con una duración de 98 minutos del género terror y fantástico fue estrenada en 1995 una mañana todo empieza maravillosamente bien en la población de midwitch en el condado de mayden en california alan y su esposa bárbara despertan felices y contentos y bueno van a hacer sus cosas ya que hoy tienen una gran fiesta en el pueblo por otro lado frank y jill también despiertan radiantes llenos de alegría y bueno ellos también se dirigen a la fiesta una vez allí conocemos al reverendo george entonces frank tiene que salir a hacer unos recados y se encuentra con alan en la gasolinera porque también sale a hacer unos recados mientras tanto jill debe enseñar una casa aunque poco va a enseñar porque todas las personas y animales dentro de la tranquila ciudad costera de midwitch se duermen en un apagón de las 10 de la mañana y recuperan el conocimiento a las 4 de la tarde bueno todos no alan y frank habían salido de la población cada uno a sus cosas siguen despiertos pero claro frank vuelve y al entrar en el área tiene un accidente con su ranchera con otro vehículo y explota la policía investiga el accidente junto con la doctora susan berner la cosa es que cada gente que entra en el área de midwitch cae al suelo ni con máscara de gas aguantan entonces llega al año cherva la peculiar situación a la que los agentes que están en el suelo empiezan a levantarse justo a las 4 de la tarde todo el mundo despierta pero por otro lado después del apagón 10 mujeres están misteriosamente embarazadas incluida también una joven virgen así como una mujer casada que no ha sido sexualmente activa durante un año ninguna de las mujeres busca abortos después de tener sueños y todos los bebés nacen la misma noche en el mismo establo cinco niños y cinco niñas aunque una de las niñas nace muerta los niños sobrevivientes están todos sanos pero tienen la piel pálida el cabello rubio blanquecino inusualmente suave ojos cobalto y un intelecto muy abrumador los niños pronto se emparejan como compañeros y van juntitos en fila india todo eso con la excepción de david cuyo compañera prevista era la niña que nació muerta como resultado de esta pérdida david es el paria del grupo el patito feo y camina solo detrás del grupo aunque se parece a los demás niños y conserva ciertos grandes poderes psíquicos debí tiene la capacidad de mostrar compasión humana él y su madre jilva gohan la directora de la escuela local comparten una breve conversación sobre esto y debí comienza a comprender su situación la líder de los niños es mara la hija del médico local el doctor alan y su esposa bárbara cuando era bebé mara usó sus poderes para obligar a su madre a quemarse el brazo en agua hirviendo y luego a suicidarse saltando por un acantilado los niños que ahora se sabe que tienen una mala reputación en la ciudad finalmente se independizan dicen que ya son mayores y se mueven al granero local como su salón de clases y para sobrevivir el reverendo local el padre jorge intenta disparar a los niños con un rifle de francotirador sólo para quemar a usa sus poderes para obligar a jorge a dispararse a sí mismo con el rifle y aquí los poderes jedi no le van a servir de mucho así que pum una de las científicas del gobierno la doctora susan berner se ve obligada a mostrarles a los niños el cadáver alienígena bien conservado de la supuesta pareja de david que ella guardó en secreto para toda una investigación entonces david queda devastado y los niños la obligan colectivamente a apuñalarse fatalmente una turba enfurecida se reúne para acabar con los niños malditos pero sala la vida del difunto reverendo jorge se va obligada a inmolarse y luego la patrulla de carretera del estado y los sheriff locales son controlados mentalmente para dispararse entre sí en un caótico tiroteo para librar el pueblo de los niños malignos estos alan diseña un plan para detonar una bomba dentro de un maletín en el salón de clase de los niños o sea el establo alan al pensar en una pared de ladrillos es capaz de crear una barrera mental y mantener en secreto la presencia de la bomba cronometrada para los niños como un regalo un regalo final y le ruega que perdone a david porque no es como los demás alan intenta hacer pidiéndole a david que salga del aula para sacar su cuaderno de su automóvil pero claro los niños que no son tontos comienzan a sospechar que alan está escondiendo algo finalmente jil aparece y los niños usan el control mental para detenerla pero david se apresura a defender y derribar a mara alan le grita a jil que se lleva david y salga del edificio la cara alienígena de mara se ve mientras ella rompe las defensas de alan revelando la bomba los otros niños miran el reloj y la bomba explota matando a todos los que están adentro incluido a alan jil sostiene a david con fuerza afuera junto a un automóvil durante la explosión mientras conduce el automóvil jil le dice a david no te preocupes david iremos a un lugar donde nadie sepa quién somos david mira a lo lejos mientras se alejan fin de esta historia el principal problema que tengo con esta película es que transcurre sin incidentes hasta el tercer acto el final es apasionante y fascinante pero los eventos que lo conducen son bastante aburridos la imagen presenta un elenco razonable la mayoría de los cuales estaban en su mejor momento en el lanzamiento entonces el hecho de que estamos pasando tiempo con personas que no odiamos lo hace un poco más soportable mi valoración del pueblo de los malditos es de un 6 sobre 10 muchas películas de carpenter se ven mejor a lo largo de los años ya que las virtudes neoclásicas del director se destacan cada vez más en las películas de estilo televisivo intercambiables de hoy en día en última instancia considero que ese también es el caso del pueblo de los malditos la habilidad de carpenter detrás de la cámara marca la diferencia y eleva la película en el análisis final el pueblo de los malditos puede no ser una buena película pero gracias a la promo visual de carpenter a menos lo parece nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado